Música Estoy muy feliz que hoy es el octavo día que estamos acá en Madrid hemos estado reuniéndonos desde el sábado y cada noche han venido los valientes para juntos estudiar la palabra de Dios y para juntos conocer más acerca de Jesús hemos tenido una jornada preciosa y alguien me dijo pastor el título del tema el último gran día de la fiesta significa que ya esta es la última noche bueno coincide que es la última noche aunque mañana tendremos todavía reunión en la mañana y también en la tarde pero no, no el título no está basado en que esta sea la última noche no todo viene de la Biblia y el título del mensaje de hoy viene de la palabra y es uno de los mensajes impactantes porque vamos a estudiar algo muy impresionante y muy glorioso para el desarrollo de la iglesia y para el desarrollo de nuestra vida individual hoy vamos a abordar un tema que es crucial como todos los demás pero ya notarán porque les digo que este tema es importante que nos preparemos para recibirlo porque sin esto nunca podríamos recibir la bendición de que se reproduzca la imagen de Dios en nosotros por eso quiero que oremos para abrir la Biblia en el capítulo 7 del Evangelio de Juan Señor y Dios vamos a abrir la Biblia para estudiar tu palabra y te rogamos que podamos comprender asimilar la verdad que vamos a leer y estudiar en la noche de hoy danos tu protección y sabiduría en el nombre de Cristo Amén bueno saquen la espada porque va a haber guerra la espada del Espíritu y vamos a trabajar fuertemente esta noche en este tema que verdaderamente es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual en el capítulo 7 y versículo 37 leemos en el último y gran día de la fiesta ya saben porque el tema fue anunciado con este nombre en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua y esto dijo del Espíritu con mayúscula que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado en el último y gran día de la fiesta de que fiesta está hablando aquí el autor del libro el apóstol Juan está hablando de la fiesta de los tabernáculos una de las tres grandes fiestas judías que el pueblo de Dios celebraba después de la Pascua acercándose al final del año la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy especial era una fiesta que les hacía recordar y celebrar los tiempos cuando el pueblo de Dios se encontraba haciendo su vida nómada en el desierto y también celebraba la entrada a la tierra prometida vamos a ver como lo recuerdan la fiesta de los tabernáculos que celebraba era un recordativo de la vida que nómada en el desierto y también una celebración de la entrada a la tierra prometida por esta razón todo israelita iba a vivir al aire libre fuera de sus casas y construían unas chocitas o tabernáculos donde pasarían los próximos ocho días durante la celebración era un momento muy pero muy especial para el pueblo por las noches se encendían fogatas al frente de la casa al frente de las chozas en los patios en los terrados y especialmente alrededor del templo y la ciudad de Jerusalén se iluminaba como una joya lustrosa con todas las luces encendidas las familias se reunían la gente venía de los confines de Palestina todos se acercaban a Jerusalén para presenciar y disfrutar ese magnífico evento que se llamaba como la fiesta de que de los tabernáculos ustedes han pasado por ahí la han leído pero parece que han pasado con el ventilador encendido rapidito y no se han detenido en estos aspectos eran eran ocho días para darle gracias a Dios por su cuidado protector el octavo día era el monumento recordativo de la entrada a la tierra prometida por lo tanto en el último día abandonaban las chozas y volvían a sus propias casas y era cuando todo se iluminaba con luces que bonito pensar las palabras de Jesús cuando dijo vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y aún más precioso cuando el mismo Jesús dice yo soy la luz del mundo cada mañana al amanecer síganme bien cada mañana una inmensa procesión encabezada por el sacerdote oficiante se dirigía al valle de Cedrón donde un cántaro de oro que el sacerdote llevaba en su hombro iba a ser llenado de agua de agua viva de agua corriente allí en el estanque de Siloé era toda una ceremonia muy especial el estanque de Siloé era un estanque donde había agua viva agua corriente saben ustedes que el agua corriente el agua viva es agua limpia cuando el agua se estanca se corrompe pero en el estanque de Siloé había agua limpia y el sacerdote seguido de la inmensa procesión llegaba al estanque de Siloé y llenaba el cántaro de oro de aguas vivas y con paso medido mientras el coro cantaba el gran halel ellos subían el monte moria y la escalinata del templo y allí frente al altar había unos embudos de plata que se conectaban por debajo del templo y conducían al torrente de cedrón que a su vez desemboca en el mar muerto interesante esta marcha o procesión se hacía cada día el sacerdote repetía la operación seguida por la seguido por la multitud iban al estanque de que Siloé que se alimentaba de aguas como vivas recuerden esto y luego mientras cantaban subían el monte moria las escalinatas del templo y frente al altar hacían lo que se llamaba la ofrenda de la evasión del agua sacerdote levantaba el cántaro y derramaba el agua a Jehová esto se hacía durante siete días y el pueblo cantaba y el pueblo alababa y el pueblo celebraba Jehová ha sido bueno Jehová nos ha cuidado y cantaban especialmente el canto que está en salmo 122 que dice así nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén cada día entraban por la puerta del agua precisamente para llegar hasta el altar y derramar la la alivación de agua en el tiempo de Cristo ya se usaba que cuatrocientos sacerdotes cantaban y la multitud le seguía y el pueblo oraba la siguiente oración sálvanos te rogamos oh Dios y el sacerdote exclamaba sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación esa es una profecía de Isaías 12 3 una promesa de lo que sucedería para el pueblo de Dios esta fiesta se celebraba durante cuantos días siete y el octavo que era ya la culminación ese era llamado el último y gran día de la fiesta cuando se celebraba la entrada a la tierra prometida y ellos regresarían a sus casas el octavo día toda la ceremonia de las osagnas y de las palmas mesidas se llevaba a cabo pero no se ofrecía la elevación del agua era reemplazada por la sencilla ceremonia de levantar el cántaro vacío así que la procesión llegaba pero el sacerdote levantaba el cántaro sin agua y cuando inclinaba el cántaro estaba vacío esto era una simbología de algo que faltaba era la sensación de promesas no cumplidas de algo que tendría que venir algo que iba a suceder en ese momento ya el pueblo estaba agotado habían tenido una celebración muy larga ocho días las voces estaban ya gastadas las energías se habían consumido y la multitud se quedaba en espera de algo que nunca había pasado pueden utilizar la santa imaginación y mirar al pueblo esperando que pasaría y año tras año esto sucedía una ceremonia que terminaba en una sensación de vacío que va a pasar pero ese día después que el sacerdote levantó el cántaro y no salió agua y el pueblo estaba expectante fue que Jesús se puso en pie y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba que palabra electrizante la palabra de Jesús el cántaro estaba vacío la ceremonia no podía llenar la necesidad del alma pero allí estaba el cumplimiento de la promesa allí estaba el enviado de Dios que había venido no para hacer simples ceremonias y ritos sino para ofrecerse el mismo y ofrecer el Espíritu Santo a aquellos que tenían sed de Dios que momento si imaginan ustedes el impacto cuando Jesús se levanta y con su voz clara cristalina y poderosa le ofrece al pueblo si alguno tiene sed no es que vaya al estanque de Siloé no es que se ponga debajo del cántaro del sacerdote para agarrar una gota de agua le está diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él porque él aún no había ido y el Espíritu Santo no había sido enviado porque Jesús no había sido glorificado aún que figuras tan poderosas del pensamiento a mí me gusta leer lo que Jesús dijo lo que Jesús hizo porque hay un poder extraordinario en lo que Jesús dice hay un poder transformador en las palabras de Jesús y cuando él dice si alguno tiene sed no hay figura no hay figura más clara más explícita y más impresionante ¿has tenido sed alguna vez? yo sé que sí todos hemos sentido sed pero tener sed cuando el agua está en la nevera no es sed eso es solamente necesidad de ir a beber pero caminando en un desierto una montaña los rayos del sol castigándote perpendicularmente sobre tu cabeza y la última gota de agua en tu cantimplora se agotó y no sabes dónde está la próxima provisión de agua y tienes sed eso es una necesidad extraordinaria e imperativa ¿recuerdas alguna vez que tuviste esa sed agobiante? el soldado herido en la batalla durante la guerra no pide comida no dice tráigame espaguetis o patatas que pide agua agua el náufrago en medio del mar embravecido no pide comida que pide agua el símbolo es perfecto Jesús está diciendo que necesitamos tener sed de él y del espíritu amados míos si no sentimos necesidad de Dios como el siervo que brama por las corrientes de las aguas nunca vamos a crecer en el espíritu dice el salmista en su necesidad de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed sed del Dios vivo donde yo vivo es en un monte como a 11 millas de la ciudad de Trenton donde está la oficina de la asociación y frente a mi casa en toda la derecha es lo que llaman wild territory una tierra salvaje ahí nadie puede construir está reservada para animales y cualquier tarde que usted llegue a mi casa cuando vayan a América están invitados a pasar conmigo un día no vayan todos juntos pero pueden ir uno a uno familia a familia y en las horas del atardecer vemos los siervos los venados pasan en una fila en una caravana interminable van a un río que se encuentra como a unos 200 metros de mi casa y todos esos venados esos siervos van a beber en la corriente en una corriente cristalina que pasa por allí es lindo pero es interesante si usted se queda tranquilo cerca de la vereda por donde ellos van usted siente que vienen resoplando todos todos corriendo corriendo y se meten dentro del río a beber es una escena impresionante ver como estos animalitos corren a saciar su sed en la corriente del agua vienen desesperados han estado todo el día por otros lados comiendo en el monte buscando su alimento pero ahora vienen a beber en la corriente del agua los seres humanos tenemos necesidad de Dios saben amigos ese vacío que tienes en tu corazón tú que me miras a través de las cámaras ese vacío que sientes en tu alma eso se llama sed de Dios y algunos en vez de buscar saciar su sed recibiendo la invitación de Dios deciden ir a saciar su sed bebiendo bebiendo de las aguas contaminadas de las alcantarillas de este mundo agua putrefacta de albañal que es lo que proveen los placeres y las corrupciones mundanas y entonces se enferman más la sensación la sensación de vacío es mayor la angustia es suprema y viven desesperados sin saber por qué si te sientes así es porque tienes necesidad de Dios y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y clamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba la invitación sigue resonando a través de los siglos porque Jesús todavía está llamando ven y bebe el beber va a saciar tu sed va a saciar tu alma porque vas a recibir el don del Espíritu Santo noten que lo dice bien claro versículo 39 y esto dijo del Espíritu que habían de recibir y el que venga y beba de su interior correrán arrollitos de agua gotitas de agua una cañería con una pluma de agua una manguera con agua dice eso que dice de su interior correrán ríos ríos son inmensos el que acepta Dios no vive una vida mediocre sino una vida plena y de su interior corren ríos es bendición abundante para todo aquel que pase a su lado yo le pido al Señor cada día Señor permite que cada persona que pase a mi lado reciba hoy una bendición espiritual y tú debes hacer lo mismo si te llenas del Espíritu de Dios porque bebes en la corriente de Jesucristo de tu interior no correrán chispitas de agua sino ríos pero muchos cristianos no llegan a nada porque se quedan muriendo de set a la orilla del camino cuando pudieran estar bebiendo continuamente de la corriente inagotable pura y cristalina de ese río que viene del río de la vida porque la vida está en Dios no bebamos nunca más en las cisternas rotas y vacías del mundo que cuando corre el agua es agua sucia de desperdicios algunos cuando están tristes se van al bar y piden un trago de bebida alcohólica ya recuerdan ustedes aquel chistoso que fue al bar a beber y se encuentra con el amigo y le dice y que estás haciendo si que estoy bebiendo para ahogar las penas pero las penas las muy condenadas saben nadar no se ahogan así y a las penas les gusta el alcohol porque el alcohol produce más penas y no resuelven tu problema no vayas a beber cuando tengas penas no vayas a beber al bar no amigo mío que me escuchas ven y bebe de la corriente del río de la vida que proviene de nuestro Señor Jesucristo la invitación de hoy es a beber en Cristo y cuando bebemos en Cristo cuando recibimos de Cristo la bendición recibimos el Espíritu el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos es dado para nuestro propio beneficio y para beneficio de otros está claro lo que estoy diciendo el creyente que recibe a Cristo no lo recibe para propia honra y gloria hay algunos que pretenden recibir la bendición del Espíritu para hacer milagros a través de la televisión y después te dicen y mándame una ofrenda como si los milagros se vendieran no soy crítico de nadie solamente enseño la verdad el Espíritu Santo no nos es dado para dar saltos gigantescos y gimnásticos ni para situarnos en una posición que la gente piensa que somos mejores que ellos el Espíritu Santo nos es dado para servicio y para bendición cuando somos edificados por el Espíritu Santo porque hemos bebido de la corriente de Jesucristo nosotros comenzamos a ser mejores en nuestra propia existencia pero no mejores que los demás sino mejores que nosotros mismos me hago claro no trates de ser mejor que tu vecino no trates de ser mayor y mejor que tu hermano trata de ser mejor que tú mismo dejándote guiar por la influencia vivificadora del Espíritu Santo que santifica y transforma esa vocecita que sientes en tu interior que te enseña a abandonar tu mal carácter esa que te enseña mira ayer maltrataste a tu esposa eso no se hace ayer saeriste a tu marido mujer eso no se hace es la voz del Espíritu Santo fuiste muy severo con tu hijo ayer le pegaste a tu hijo él espera de tu mano pan y cariño no golpes el Espíritu te está enseñando a no pegarle a tus hijos háblales con cariño el Espíritu te está enseñando a no ponerle traspies a tus compañeros de trabajo no es que esa plaza la quiero yo y tengo que ponerle la zancadilla a mi compañero para que se caiga y cometa el error y que me la den a mi para yo salir mejor y el Espíritu te dice eso que no se hace trabaja bien gana por tus propios méritos pero no le hagas daño a nadie el Espíritu Santo es el que te enseña a ser fiel es el que te enseña a ser bueno mirando a Cristo y bajo la influencia del Espíritu es que se va transformando nuestra vida de gloria en gloria a la misma semejanza a través del poder del Espíritu de Dios es un misterio pero un misterio asimilable un misterio que podemos entender porque lo experimentamos en nuestra propia vida y pasa un día y dices oh pero aquello que tanto me gustaba antes ya no lo quiero aprendemos aborrecer lo malo que antes amábamos y amar lo bueno que antes despreciábamos y aprendemos a ver en la sonrisa de un niño en el abrazo de un amigo una vida nueva y diferente que antes no veíamos el Espíritu Santo es práctico el Espíritu Santo transforma y nos usa en el ministerio y esta promesa hecha por Jesús en el último y gran día de la fiesta tiene su expresión más gloriosa después de la ascensión de Jesucristo Hechos capítulo 1 versículo vamos a leer 7 y 8 porque los discípulos le estaban preguntando cuando iba a ser el día de su venida y le dijo no toca a vosotros saber los tiempos o las azones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra que promesa el Espíritu Santo es recibido para darnos el poder de la testificación si nosotros hemos encontrado el agua de vida si nosotros hemos encontrado el agua de la salvación si hemos aprendido a beber de Cristo lo menos que podemos hacer es compartir el agua con los otros que están sedientos ¿cierto? ¿dicen amén? y el Espíritu Santo nos es dado para ir y compartir el mensaje de salvación con otras personas y así sucedió con los discípulos en aquel día el cumplimiento de la promesa de Jesucristo cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase importante el Espíritu se derramó cuando estaban todos juntos y que más unánimes una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes podemos estar juntos y de ánimo dividido pero dice aquí que estaban juntos y unánimes unánimes se entiende fácilmente unánimes de un mismo ánimo y no tenemos que pensar igual no es que Dios nos programó para que fuéramos computadoras y que todos fuéramos iguales y pensáramos exactamente igual no es necesario hay diversidad y Dios ama la diversidad estamos claros pero en la diversidad podemos tener el ánimo de hacer la obra de Dios como necesita ser hecha entonces aprendemos a hacer la parte como corresponde en nuestra vida cristiana y el mundo se beneficia y el mundo se está muriendo por necesidad de que tú y yo estemos llenos del espíritu y vayamos a compartir las buenas nuevas de la salvación con ellos algunos se desvían porque han interpretado mal este pasaje y piensan que el don de lenguas es una manifestación de que estás con Dios y mientras más lenguas raras hables más manifestación hay de que tú eres cristiano no se malinterprete esto ¿saben por qué le fue dado el don de lenguas? porque había gente que no entendía la lengua que ellos hablaban sencillamente había personas que no entendían y por eso Dios le dio la lengua para que pudieran entenderse yo recuerdo cuando estábamos en una gran campaña que hicimos en Madrid hace tantos años 25 26 años de eso que vino el pastor Carlos Eichmann y llegaron a nuestras puertas en la iglesia de Alenza unas jóvenes iraníes recuerdo una joven no la he vuelto a ver si miras este programa trata de contactar conmigo Annie ella se llamó Annie Manassian y su familia ella no hablaba español y yo no hablaba nada de lengua árabe ella no entendía inglés pero lo cierto fue que empecé a visitarla y a darle los estudios bíblicos y experimentamos el don de lenguas primera vez que yo lo había recibido yo siempre había trabajado en países de habla hispana nunca había tenido la necesidad de hablar lenguas extrañas pero de una manera maravillosa cuando llegamos a esa casa orábamos abríamos la Biblia y yo empezaba a hablar y ella me entendía perfectamente le di los estudios bíblicos y Annie se bautizó en la iglesia de Alenza no sé dónde estará Annie porque después de eso yo me fui a América y nunca más he vuelto a verla no sé si se regresó a su país o si está en España pero fue una experiencia espiritual muy dulce y muy maravillosa Juan y Dionis si ustedes se acuerdan de Annie y si saben algo de ella por favor me gustaría encontrarla otra vez hizo una conversión preciosa esa muchacha pero señoras y señores no es necesario hablar una lengua que nadie sabe para impresionar para los demás es necesario hablar la lengua que la gente entiende para que puedan conocer a Cristo y conocer el Evangelio ¿está claro eso? entonces el don de lenguas es dado para que la gente no se entienda no para que la gente no nos entienda y como que no nos entienden que piensen que somos mejores o que tenemos un don especial don de lenguas se recibe para entender y los inmigrantes que hemos llegado que han llegado a este país hablando otras lenguas saben la necesidad que hay del don de lenguas yo recuerdo la primera vez que me tocó ir a predicar en una iglesia de habla inglesa yo hablaba inglés poquito pero ya predicar en inglés es algo diferente ok y yo usaba un traductor pero le pedía al señor dame el don de lenguas para yo poder hablar de inglés cuando yo salí de aquí de Madrid y llegué a Nueva York yo era el que hablaba inglés de mi familia supuestamente cuando llego allí a Nueva York no sabía nada el agente de inmigración para más era un moreno los morenos hablan inglés pero tienen su manera muy peculiar de hablarla y cuando aquel moreno me empezó a hablar en inglés para llenar los papeles me parecía un perro ladrando y yo dije oye esto está así que cuando me hablan inglés me parece un perro que ladra pero le lloré al señor y empecé a ladrar yo para atrás también y ahí empecé a hablar inglés pero finalmente cuando me tocó que ir a predicar mi primera vez a una iglesia de habla inglesa estaban todos mis americanitos allí sentados y yo tenía mi traductor yo me llevaba un traductor porque y empecé a hablar con el traductor y de repente se para un hermano venerable anciano americano y me dice Pastor Cortés Pastor Cortés nosotros entendemos tu inglés muy bien ¿para qué tú quieres un traductor? y le dije al traductor sit down Samuel siéntate Samuel y empecé a predicar en inglés oh my goodness what a blessing I was talking and the people wasn't standing me beautifully empecé a hablar en el inglés y todos empezaron a entenderme maravillosamente y yo salí de allí agradecido de Dios y feliz los hermanos me empujaron para que el don de lengua finalmente fluyera y así hasta hoy sigo hablando en inglés y cuando yo veo que hablo en español con los diablos hispanos ellos reaccionan entienden se ríen lloran y cuando hablo con los diablos ingleses también pasa lo mismo y yo digo gracias señor ya no tengo problemas con el idioma oren los que necesitan aprender español bien oren que Dios se los va a dar para que puedan hablar bien el español y predicar bien el español pero si tienen que hablar con gente de otras lenguas oren a Dios para que puedan entenderse y no tengan miedo pero recuerden que eso solamente sucede cuando es necesario para que el evangelio sea predicado estamos no es para que nadie se glorifique ni piensa que es mejor que los demás ese es el verdadero don de lenguas que la gente pueda entender lo que decimos y que pase entonces yo les hablaría toda la noche pero tienen que ir a dormir para mañana regresar así que voy a venir aquí al final del tema cuando Pedro junto con los apóstoles bajo la posesión del Espíritu Santo da aquel famoso sermón y les dice versículo 36 del capítulo 2 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios Dios le ha hecho Señor y Cristo y toda la gente entendió lo que Pedro dijo en todos los idiomas todas las culturas presentes los decretas todos entendieron lo que Pedro estaba diciendo así como se lo estoy diciendo yo claramente a ustedes y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles cuando tú hablas bajo el poder del Espíritu Santo eso es lo que pasa varones hermanos que haremos estaban compungidos entendieron que el pecado era malo lo que habían hecho era malo habían crucificado al autor de la vida habían vivido en una manera desordenada y ahora Dios les está hablando al corazón y el corazón tocado por el Espíritu empieza a vibrar y Pedro les dijo arrepentidos y ya saben lo que significa el arrepentimiento dolor de haber pecado hay alguno aquí que siente dolor de haber pecado quiero ver su mano con sinceridad si no tiene dolor de haber pecado está liquidado está hecho polvo porque el que se cree que ha hecho bien si ha hecho mal está liquidado así que me preguntaba otra vez yo soy hombre de segundas oportunidades hay alguno que siente dolor de haber pecado yo siento aquí nadie es perfecto yo no lo soy muy bien ahora estoy en una congregación de gente honesta pero los mentirosos no heredan el reino de los cielos dice aquí arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo nos hemos arrepentido el siguiente paso ¿cuál es? bautizarnos hay algunos que no han sido bautizados todavía amén hay algunos que no han sido bautizados todavía por inmersión ok yo sé que la mayoría fuimos bautizados con un poquito de agua en la frente pero bautizarse a bautizarse como Jesús en agua y ese es un paso que debemos dar un paso que debemos dar yo le doy gracias a Dios porque hay varios que reconocen que necesitan ser bautizados por inmersión el bautismo por inmersión y mañana vamos a hablar más de eso en una hora que vamos a tener bautismos cuando se bautiza la persona se sumerge en el agua significa muerte y sepultura ahí el pecado se queda ahí y cuando se levanta es resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús Señor nuestro es preciosa experiencia Pedro dice arrepentíos y que más y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo